Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicas. Hoy es viernes, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, no se crean. Oigan, hoy se me, bueno, el día de ayer les estuve preguntando a mis hijos que querían desayunar y pues les di opción que si querían hot cakes o si querían otra cosa y pues ellos querían hot cakes así que hoy decidí levantarme temprano y pues aquí andamos, voy a estar dando una limpieza express o extrema o express mejor más que nada porque como les digo voy a hacer hot cakes y de que la pida tengo trastes limpios así que te los voy a estar acomodando y pues vamos a estar limpiando primero la cocina ahorita pues para estar preparando estos ricos hot cakes así que acompáñenme, sigan viendo. Y pues de una vez que andaba acá afuera aproveché para estar barriendo porque como ven chicas hay bastante polvito bueno no sé, es más que nada oigan son hojitas de estos árboles creo que se llaman framboyán o no sé cómo se llamen, ese tipo de árbol suelta pues mucha hojita chiquitita así bien seca y pues aproveché de una vez y dije yo pues de una vez que voy a sacar de una vez la basura adentro pues también le doy una pasada aquí lo que es a la banqueta y a la calle es que también estaba pensando en vender oigan pero pues al último me decidí que no porque pues supuestamente estaba anunciado agua y pues mejor no me quise estar arriesgando y pues para que se me manje mi mercancía pues no oigan así que ahorita voy a estar corriendo la banqueta y pues ya después de aquí pues me voy a pasar para adentro ustedes saben que nosotros de mamá somos a todo terreno cuando hacemos una cosa pues hacemos otra y no nos quedamos nada más con una sola cosa así que ahorita nada más este di nada lo que fue una barrida aquí pues para que no se mirara tan feo para ahorita estarnos pasando por allá para adentro y miren chicas esa fue la ropa que estuve quitando el día de ayer en la tarde como vieron mi video la ve demasiada ropa y esta ya fue la última que estuve quitando ahorita voy a estarla doblando porque chicas ahorita voy a hacer unos hot cakes a mis hijos que desde ayer se les prometí que les iba a hacer unos hot cakes así que se los voy a estar haciendo oigan miren ando bien quemada me arde todo esto esto ando super super quemada porque me aventé pues los dos días primero los primeros dos días estuvo nublado pero como quiera creo dicen que así te quema el sol como no sé comodidad y el día de ayer si estuvo lloviendo demás lo estoy viendo estuvo siendo demasiado sol que si lo sentí ayer ahorita siento mi cara bien quemada me arde todo esto pero pues ya la ve ya la ve ya la ve ya la ve ahora que se venga el sol que quiera ya tengo todo limpio y que se venga el agua pero bueno chicas acompáñenme voy a hacer así miren los voy a estar haciendo en este traste voy a estar haciendo la harina que esta me encanta hot cakes tradicional voy a estar utilizando lo que es leche está casi nuevo este litro está casi nuevo y pues lo voy a hacer poniendo dos huevos y que creen voy a estar estrenando este globo creo que se llama globo porque no lo había estrenado así que se los juro que desde que lo compré si dijo lo voy a estrenar nunca he hecho hot cakes de allá para acá así que ahorita vamos a estrenarlo y pues ahora sí vámonos rezo chicas voy a estar echando toda esa cantidad de harina oigan es que yo no mido la cantidad de harina que siempre preparo yo veo muchas chicas que miden dos tazas o una taza y pues yo nada más al tanto oiga pues ya tengo pues práctico en esto de los hot cakes así que ahorita voy a estar preparándolo como vieron le puse los dos huevos pues ahí lo voy a estar regulando lo que es la leche pues si lo quiero más espesito o más aguadito pues ya es opcional y pues vamos a estarle batiendo oiga creo que no hombre oiga es bien cansado este globo ya no vuelvo a hacerlos con este mejor me hubiera salido más barato y más haberlo usado con la batidora miren ya lo estuve batiendo oigan hombre que cansado es con esto me hubiera salto a la batidora me cansé miren ya tengo los dos sartenes aquí lo voy a estar haciendo en este es como que es de aluminio pero en estos salen bien bonitos y miren nada más tengo esta mantequilla voy a estar haciendo milagros a cabo también tengo aceite de pan aerosol si no voy a estar utilizando ese pero ay no miren chicas nada más tengo esta mantequilla este pedacito de mantequilla y pues voy a estar haciendo changuitos oiga para estar acompletando con toda esta mantequilla porque ya no quiere ir hasta sumerca oigan es que en sumerca está más barata sin exagerar esa mantequilla en sumerca me vale lo que es 9 pesos y en las tiendas me vale 24 y pues no aquí voy a estar haciendo pues milagros a ver si se puede y si no pues como les digo lo voy a estar haciendo con el aceite pan y en lo que se están cocinando lo que son los hot cakes pues como les digo me voy a estar pasando a acomodar los trastes que ya tenía limpios ya estaban escurridos los voy a estar acomodando en su lugar para ahorita estar lavando los que van saliendo sucios así que acompáñenme no se vayan y pues sigan viendo y Música y esto ya está, lo voy a estar poniendo aquí, porque voy a seguir echando Miren, hice estos grandototes, ya ve que aquí usé un cucharón de este, pero estoy usando dos, para terminar más pronto, oigan, porque estoy diciendo que si me iba a tardar, miren y salen mis chiquititos, y al final de cuentas, oigan, mis hijos, no hombre, ni se fijan en el tamaño en el que salen, vamos a ver si se puede voltear, sí, sí se pudo, miren, que bebé bonito y bebé chico, ese es el que siento que voy a batallar, ay, porque en el primer hotkey, como que se le estuvo pegando, pero vamos a ver, vamos a ver, sí, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, bueno, miren chicas, se ven bien ricos, miren cómo se van esponjando, miren, miren listo, miren listo, miren listo, no se les ha captado, pero miren, ese se va esponjando. Están bien ricos, traigo un chorro de calor, pero pues ni modo, y están bien dormidos ellos, están bien dormidos, pero voy a parar cuando se levanten, ya van a estar hechos, yo me voy a estar comiendo uno, porque se ven deliciosos, voy a estar comiendo uno, y huelen bien rico, a quien no le gustan los hotkeys, bueno, a mí la persona sí me gusta, bueno, yo costumbo hacérmelos de avena, pero en esa ocasión se me estuvo antojando así, y tengo, oigan, bastante tiempo que no me como unos hotkeys así normalitos de esos, pero están bien ricos, miren, con mantequilla, lecherita arriba, mermelada de fresa ya no tengo, se me estuvo terminando, y voy a hacer eso nomás con pura lecherita y pues miel, maple, saben bien ricos, y con mi tecita de café, así que ahorita nos vemos, ya salieron todos estos, salieron, creo que fueron 5 grandototes de estos, aquí tengo el otro, y pues, 4 de los chiquitillos, pero miren chicas, así está, aquí ya tengo mi agüita para el café, que ya la verdad está de la cabeza, ya quiero tomar café, y así que chicas, miren, aquí ya puse lo que es el azúcar y el cafecito. Y pues ya de un largo rato, oiga, voy a estar poniendo esta sábana aquí en la mesa, porque pues voy a estar planchando los uniformes, y es que yo no tengo burro de planchar, oiga, la vez pasada sí tenía, pero pues, al final de cuentas ni lo usaba, se me hacía más fácil ponerlo, luego limpiar la mesa, y pues estar poniendo una sábana aquí en la mesa, y pues para estar planchando, y siento que se me hace más fácil, oiga, le avanzo más y así, pero pues miren, aquí voy a estar planchando los uniformes, ay, no, oiga, nomás de ver aquel guerrero que me espera afuera ahorita, de atrás, perdón, estarlo doblando, es casi la mayoría ropa de frío, como vieron en el video, también estuve lavando toda la ropa de frío, pero no, no, oiga, nomás de verlo, me duele hasta la cabeza, pero pues ni modo, tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, pues quién, verdad, así que acompáñenme aquí, seguir planchando pues los uniformes. Y este que van a creer, oiga, 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 como les he dicho, ese día era viernes, y pues no, hombre, oiga, que se me ocurre decirle a mi hija, había visto una publicación aquí en la página de que estaban solicitando, pues una trabajadora, pues en un lugar donde venden cosméticos, pues que se me ocurre decirles, oigan, ay, no, hombre, oigan, fue como les digo, fue un viernes, y fuimos, y fuimos, y fuimos a pedir informes, perdón, y pues resulta que sí se estuvo quedando, oigan, pero vieran qué falta me hace mi hija, porque ella es la que me ayuda bastante, y ahorita, la verdad que no me acoplo, no me hallo, porque en lo que yo hacía una cosa, ella iba a dejar a sus hermanos, o en lo que yo hacía otra cosa, y o iba y los traía, y así, oiga, pero la verdad que ahora me toca hacer a mí todo sola, pero pues ni modo, ella tiene que enseñarse a lo que son responsabilidades, a lo que es, este, pues el ganarse su dinerito, y aparte, oiga, pues una parte está bien, pues aquí está cerquita de la casa, cerca de la, aquí mismo en la colonia es, y pues ni modo, oigan, hay que hacerse una idea de que pues algún día, pues tienen que trabajar, no todo el tiempo la voy a tener aquí en la casa, pero pues ahora sí que me toca hacer a mí todo sola, ay, no, así que acompáñenme con esta planchadera de uniformes. Miren chicas, aquí está el uniforme de mi hijo, el más chiquitillo, y pues aquí está, el grande te lo voy a estar quitando de aquí, porque voy a estar doblando esta ropa, estarla también aguardando, como ven, es ropa limpia que estoy quitando, pero es de frío. Y luego, como ese día era viernes, iban a hacer honores, pues se me ocurrió decirle a la maestra que pues no pusiera a mi hijo a hacer honores, porque siempre le da la desmayadera, oigan, no sé si recuerden que también les he dicho que pues ya van dos ocasiones que se me desmaya a la hora de estar haciendo honores, y pues le estuve mandando un mensaje a la maestra, que por favor no me lo pusiera a hacer honores, porque no, oigan, ya no quiero otra vez que se me desmaye, y pues ahorita sí, vámonos para la escuela, porque pues ya es hora. Oigan, pues que creen, que les tengo una noticia, Yaxiri ya empezó a trabajar, gracias a Dios, hoy fue su primer día, su primera chamba, le digo, y ahorita sale de trabajar, ahorita a las 8 de la noche, y pues aquí estamos esperando, ahora miren, te los voy a estar mostrando donde es. No sé si recordaban que veníamos a la Duarte, y a la Duarte, miren, es aquí, donde está su trabajito, ya gracias a Dios, y ya va a empezar a trabajar hoy, y es que publicaron, de hecho, hoy en la tarde publicaron que buscaban pues empleada para estar trabajando, y luego luego fuimos a la papelería, e hizo su solicitud de trabajo, la estuvieron leyendo, y vieron que pues era de la misma calle, y pues, luego la contrataron, y se quedó a trabajar. Bueno, le dijeron que se presentara el sábado, y en cuanto llegamos a la casa, le marcaron que siempre sí se presentaba hoy, y pues aquí estamos esperándola, entre el monte, miren, hay mucho monte, el Zacate ya casi llega, y miren, sobrepasa la banca, y hay un chorro de zancudos, pero pues aquí vinimos por ellas, oiga. Pues, hola chicas, aquí ya es otro día, gracias a Dios, aquí ya es sábado, y pues venimos a Walmart a buscar un cajero, porque en la colonia ya no hay cajeros, bueno, sí había, pero pues allá no los activaban, y pues nos tocó venirnos hasta acá, hasta Walmart, y bueno, la idea era ir a Soriana, pero pues nos quedaba más cerquita a Walmart, y pues aquí venimos un ratito a estar viendo también, a ver qué compramos, pero pues la idea es venir aquí al cajero, así que nomás les voy a estar mostrando esas pequeñas cosas que estuve grabando para ustedes, y estarles mostrando, aquí mis hijos andaban buscando un carrito, ay, oiga, ya conocen a los niños como son, aquí andaban buscando un carrito que mira y se emocionaban con cada carro que miraban. Y pues ya en la tarde, pues nos habíamos puesto de acuerdo mi cuñada y pues mi concuña que íbamos a hacer un pollito asado, y pues acá andábamos, oiga, la verdad que fue un fin de semana bien padre, bien relajado, y pues ya tenía ganas pues también el ver a mi esposo, y pues cuando él no viene, pues nomás nos las pasamos encerradas, oiga, lo único que salida es al mercadito, pero pues aquí hicimos una carnita asada, y pues aquí también chicas, también les quiero mostrar lo que viví el fin de semana. Y pues miren chicas, también hicimos pollito asado, bien rico, me gusta mucho el que trae mostaza, está bien rico, oigan, y pues también estuvimos haciendo pues el que ya venía preparado que es como con, así coloradito. Y miren chicas, a él le encanta mucho hacerlo de mal con Jackson, y miren cómo le hace. Y miren chicas, promotes einen Maeremy que esté a reimbursemente, porque la conter Żeise con el palceBE, ya no el primero, equipas aún laThronda, bien 2012, con todo tipo de photographer que le hace muchas cosas, pero me Napieres emocionados, por ejemplo.. Miren, así me Stacy negó, me Es Biologista, ¿qué que ha pasado hace mucho tiempo, un chino роз del que noan el animal en el traje, cría, es muy esposo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a poner a hacer una limpieza extrema aquí de arriba de mi refri y pues en mi alacena porque pues ya está todo desordenado, oigan, y la verdad que, ¡ay no! ya me desesperé. Así que ahorita voy a estarle echando el easy hop aquí a la estufa, miren, es de este, el que yo utilizo. Miren, les mostré cómo está y cómo va a quedar ahorita. Y pues aquí le voy a estar poniendo donde vea todas las manchas, oigan, les recomiendo ese easy hop, la verdad que sale bien bueno, te desquita todo lo que es la cochambre y todo, chicas, la verdad que 10 de 10. Pues, oigan, y también una vez se lo puse a mi baño porque ya ven que el baño, el vitro piso, a veces se le queda lo que es el jabón así pegado y pues una batalla a veces para despegarlo. Y una vez que creeré que se lo estuve echando y no me lo van a creer, quedó bien bonito el vitro piso, bien brillosito. Y pero pues desde que se lo eché ya la última vez, pues ya trato de no estarlo dejando a que llegue a ese extremo, de que se le pegue mucho el jaboncito, ya así ya trato pues de estarlo lavando pues más seguido, chicas. Pero miren, así después de 20 minutos, pues ya se está despegando más fácil. Y miren, chicas, queda la verdad bien bonita la estufa. Ignoren mis quemadores, oigan, ya está bien viejitos, ya luego voy a cambiar por qué de esa estufa. Nada más me jalan dos quemadores, pues unos ya están rotos, nada más tengo que jalen, jalen, son dos. Pero pues miren, así va quedando. Vino lavando mi baño, ya recogí mi cuarto, pues limpie, trapie mis alas, sacudí y todo, dejé muy lipecito. Solamente me faltan lo que son los trastes de la mañana. Ya como de una gran parte que estuvieron, voy a hacer cosas más que me faltan, lo demás. Nada más que ya estoy enviciada con la novela de la usurpadora y tenía música en mi tele del cuarto. Pero ya no aguanto más, siempre digo yo, ahorita pues lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, pues me pongo a verla porque va bien buena, chicas. Así que ahorita me van a estar acompañando a estar lavando los trastes y pues también a estar haciendo de comer. Para ahorita que ya lleguen mis hijos de la escuela, miren, oiga, ando bien sudada. O sea, y ya me bañé en la mañana, en la mañana me bañé bien tempranito. Cuando he dejado a mis hijos en la escuela, pues ya me había bañado, pero miren cómo ando de sudada. Eso porque ando ahorita con todo y aparte estoy sola, me siento, me siento bien rara sola, sola completamente. Como vieron en el video, pues mi hija ya empezó a trabajar y así, oiga, que estoy sola y no me hallo, ojalá me acostumbre. Miren, les dije, les muestro mi baño, mi cuarto y pues lo que ya estuve limpiando. Miren, ya tengo limpiecito, mi lavamanos. Aquí pues ya eché una ropa que ya estuve sacando, lo demás ya la quité porque voy a estar lavando. Ojalá y finalmente Dios mañana lave. Estuve lavando mi baño con bastante cloro, fabuloso y jabón. Huele bien rico, bien limpio. Mi sala, con mis sábanas tan feas tapadas, pero prefiero tener la ciega para que me dure limpia. Y pues mi mesa ya está limpia también, miren. Miren, además que te puse este vaso, estoy tomando agua y pues mi vaso del café. Y pues miren mi cuarto. Ya también, ya está bien navarrillito y pues bien trapeado, mi cama tendita. Esas bolsas son de la venta, no me quiero arriesgar a estarla sacando porque como vieron la madrugada se me vino el agua. Miren, ya está limpiecito. En la madrugada llovió el gran, pero lo bueno que yo estuve metiendo mis bolsas para adentro porque andaban haciendo, andaban limpiando, impermealizando esa pared que es pues de mi vecina y pues estuve quitándole mis bolsas de ropa que ahí estaban observando el señor. Las estuve metiendo y lo bueno que gracias a Dios ya no sube sacando las bolsas para afuera porque si no toda mi mercancía se me hubiera mojado. Y yo, ay no. Así que bueno, si tanto habladera, voy a estar lavando los trastes, voy a estar acomodándola la cena. Ya después de ahí me van a estar acompañando a hacer de comer. Quiero estar haciendo un bistecito con papas y pues una sopita de arroz. Voy a estar haciéndolo pues lo más saludable posible porque yo también quiero comer eso porque no quiero hacer doble comida. Y el arroz pues lo voy a hacer así con saborcito, pero lo más saludable posible. Así que acompáñenme. Miren, ya tengo aquí la carne descongelándose. Yo creo que ya está ahorita, por ahorita que termine de hacer lo demás, pues ya me voy a pasar a estarla picando. Mientras, acompáñenme a poner. Y pues ahora me toca lavar los trastes. Oigan, como ven, a pesar de que estoy sola, yo siento que como quiera tengo el tiempo contado. Oiga, porque tengo que tener la comida para cuando mis hijos ya lleguen de la escuela. Te da falta, pues obvio tengo que ir por ellos. Y luego pues también mi hija que va a llegar a trabajar, pues también quiero que tenga su comidita ya hecha. Y pues también tratar de tener pues la casa más limpia posible. Oiga, porque pues como ven, pues ahora yo voy a estar haciendo yo toda sola. A pesar de que antes yo tenía su ayuda bastante que me ayudaba. Y pues ahora tengo que estarlo yo haciendo sola. Y pues voy a tratar también de que no se me esté juntando muchos trastes. Ni pues tanto que hacer. Así que acompáñenme a lavar estos benditos trastes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si vas llegando hasta este momento de mi video, pues te invito a que te suscribas, que me regales tu bonito like, que comentes, que compartas. Y pues si es así, pues bienvenida aquí a mi canal. Pues mi canal se trata de vlogs, de día a día, de rutinas de ama de casa. Y pues soy mamá de tres hijos. Y pues chicas, a lo mejor, pues muchos no me conocen. Muchos van llegando nuevas por aquí. Y pues muchísimas gracias y bienvenidas hermosas. Y pues que Dios las bendiga. Pues mi nombre es Betty Tobar. Tengo 34 años y soy mamá de tres hijos. Así que pues bienvenidas. ¡Gracias! Y miren, así quedó la estufa. Como vieron, en la mañana también la estuve limpiando. Y pues cada que hago de comer, trato de estarle pasando la garra o que lave los trastes. También trato de estarle pasando el trapo para que no llegue al extremo. Por ejemplo, ahorita que la estuve lavando con ustedes en la mañana, pues ya tenía, créanme chicas, como unos 15 días. Que no le ponía pues lo que es el easy off. Y pues ya si no, con el tiempo, pues ya se va manchando. Pero miren chicas, así quedó todo limpiecita. Y pues siempre me gusta también pasarle la trapa aquí, el trapo, perdón, aquí, pues a mi cocina. Bien chicas, ya lave los trastes. Son los que estaban sucios. Esta bolsa la puse para estar llenado suda, pero ahorita la voy a hacer quitando. Ya lave la estufa. Y pues ahora sigue pues a fumar lo que es la lacer. Miren chicas, como tengo todo eso ahí arriba. Ahorita voy a estar poniendo todo en orden. Miren como tengo aquí adentro. Todo aventado y así, ahorita voy a poner en orden. Aquí pues tengo lo que es la despensa, lo que es, miren. Lo que es así, ¿cómo les explico? Que son así más que nada en bolsa chicas. Tengo todo en esta caja porque... Esto aquí lo voy a estar dejando porque es tepache. No sé si ustedes conozcan lo del tepache. Ayer trajo mi cuñado, le estuvo regalando a mi esposo. Hojas de cáscara de piña y pues aquí se las tengo fermentando. Así que acompáñenme, voy a estar acomodando todo esto. No va a ser mucho gran cambio acá, pero espero que les guste. Miren ahí en mi esposo me estuvo trayendo ajo así en ristra. Y la verdad que da otro sabor diferente al grande, pero miren. Está más concentrado. Ya le he arrancado como tres, cuatro cabecitas, pero miren chicas. Vienen en ristra. Y pues ahora sí, manos a la obra. Voy a estar bajando todo eso que tengo ahí. Pues para ir acomodando más o menos en orden conforme vayan dándose las cosas. Ahí voy a estar limpiando, oigan. Para tener poquito pues ya más espacio. Porque siempre agarro una cosa y la aviento por lo más fácil. Así que nada más le voy a estar dando una limpieza expresa aquí a mi alacena. Y también voy a estar bajando las cosas que tengo del refri. Porque el día que llegamos a la despensa, como les digo, nomás cuando uno avienta las cosas como que agarra más espacio. Pero ahorita voy a estar tratando de acomodar lo más posiblemente para poder tener más espacio lo que es ahí arriba de la alacena. Estar acomodando pues unas partes así de la despensa. ¡Gracias! 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 Estuve checando y pues no me iban a que perder. Puse estos dos motoros de licuadora. Como vieron pues tenía uno que no le daba uso. Y pues me daba miedo que se me fuera a pegar. Así que estuve pues lavándolo la otro. Y pues estoy usando uno si uno no ve uno así así. Y pues ahí dejé la jarra de las hojas de piña. Y pues aquí quedó ya despejado. Y miren. Fue lo más que pude acomodar. Así. Y aquí abajo pues como ven también tengo más despensa. Y pues ahora sí chicas voy a estar haciendo... Pues de comer ya les había dicho, no recuerdo si ya les había dicho, pero voy a estar lavando el arroz. Porque voy a estar haciendo un arrocito. Y pues como les dije, la milanesa o bistec, como le llamen ustedes, voy a estarla picando en lo que el arroz pues está dorando. Me voy a pasar a estar picando lo que es la carne. Y pues yo aquí en Monterrey siempre pido lo que es la milanesa de res. Porque aquí el bistec es muy grueso, no es nada igual como el de Tamaulipas. El del Tamaulipas viene siendo como la milanesa que es de aquí. Y pues por eso yo siempre acostumbro a pedir milanesa de res. Porque pues está bien delgadita y pues el bistec de aquí está muy grueso chicas. Y pues por eso mejor pido milanesa. ¿Y qué creen? Que estuve comprando esa milanesa ahí en Walmart. Y está bien bonita, bien suavecita la carne. También se siente pues de muy buena calidad ahí en Walmart. Y la verdad que sí me estuvo gustando bastante pues la milanesa ahí. Y ya se está, tengo cociendo la carne en este trastecito. Como vieron le eché bien poquito aceite. Y pues voy a dejar que se esté cociendo con su propio juguito chicas, miren. Y aquí pues ya el arroz ya me lo va a estar. Voy a estar lo que es rallando el tomate. Y todo lo voy a hacer en el molcajete. Y pues ya una vez que estuvo el arroz dorado le puse lo que es un pedacito de cebolla. Aquí también pues la alabel estaba meneando la carne. Voy a estar moliendo lo que es ajo y comino aquí en el molcajete. También estuve rallando lo que fueron dos tomates. Para ahorita estérselos poniendo con un cuadrito pues de rico pollo. Y pues lo voy a poner también tantita agua y pues ya lo voy a dejar cociendo. También para el listé estuve utilizando los mismos ingredientes. Pero esos si los estuve moliendo en la licuadora. Y pues ya le puse la papita y todo. Vamos a dejar que esté hirviendo. Oiga, sabe bien rico y huele bien delicioso. Pero miren ya se está cocinando. Van a hervir. Le puse pues una ramita de cilantro. Pero miren. Entonces vamos a dejar que esté hirviendo. El arrocito. Ahorita que lleguen mis hijos. Bien rica que está y sabe. Y pues miren chicas. Así quedó. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Hasta aquí voy a dejar el video. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Les mando un beso. Y pues te invito a que te suscribas a mi canal. Si uno no lo ha hecho. Si eres nueva por acá. Y pues escúrpenme chicas. Yo el video lo quería hacer. Le hice muchos cortes. Porque pues de hecho quedó muy largo. Pero pues lo hice con mucho cariño para ustedes. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video más. Bye.